si tenemos que definir la moda de los años 90 no podemos situarla en un solo estilo tras la década de los 80 hubo un paréntesis de colores en los looks muchos de ellos estuvieron marcados gracias a los diversos estilos musicales de aquella época hoy vamos a ver las tendencias de aquella dorada década el grunge uno de los busques más populares del principio de los 90 fue el grunge entró en la moda dominante en 1992 cuando bandas como nirvana pearl jam y sound garden se hicieron populares este bloque incluía camisas de planela cuadros de colores oscuros y relajados jeans rasgados y botas doctor martins bota de combate chancletas virgenstock modern preppy modern preppy es un término que se deriva de la palabra preparatoria específicamente en lo que respecta a las preparatorias ubicadas en la región oeste del eeuu el aspecto previo se popularizó en la pantalla en una serie de televisión para las mujeres este look significaba plantas a cuadros suéteres vestidos sin cordones y hasta la rodilla la ropa para hombre incluía pantalones khaki blazers azul marino camisas abotonadas camisas con rayas náuticas punk el estilo punk ganó popularidad a mediados de los años 90 inicialmente entre los patinadores este look se compone principalmente de negro tartán rojo y camisetas lo acompañan también sudaderas chaquetas de cuero bostas y zapatos de skate de color oscuro bandas como green day son una perfecta inspiración para un look punk hip pop artistas famosos como mc hammer tupac public enemy tuvieron una gran influencia en la moda de los años 90 estos looks presentan jeans anchos chaquetas bomber cadenas y gorras muchas de las prendas están directamente relacionadas con la ropa deportiva de este tipo y con distintos equipos de baloncesto brit pop bandas de indie rock como oasis inspiraron renacimiento de la moda de la década de los 60 incluidos cortes de pelo gafas de aviador chaquetas de mezclilla marcas verdes chaquetas serrington abrigos deportivos y camisetas este fue un look dominante en partes de europa y en eeuu cada década tiene tendencias que se convierten en el looks a lo largo de los años cuál es la década que te gusta más deja un comentario bajo el vídeo y hasta la próxima